Sin que te perdones Tú me dejaste así Sin más palabras Ya nuestro amor queda así Mi corazón lleno de ti No olvidará Y como ayer toda tu piel Quiero besar Sin que te perdones Me abandonaste es así Frente a un destino Que me regresará aquí Y no me importa por qué Porque al final te encontré Eres mi vida Ahora comprendo por qué Tu cara cerca de mí estaba Y amarte entonces no pensaba Así mis ilusiones Me alejaron del corazón Y loca fui Por romper este amor Música Si te perdones Si te perdones Me abandonaste es así Frente a un destino Que me regresará aquí Y no me importa por qué Porque al final te encontré Eres mi vida Ahora comprendo por qué Eres mi vida Si me perdonas amor Y no me importa